Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva entrevista, también bienvenido a los que lo estén escuchando a través del podcast. Hoy estamos con Gerard Badia, capitán del Piaz Biliće. Gerard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Lo primero, lo he dicho bien, Biliće, ¿cómo se pronuncia? ¿Tú que controlas el polaco? Piaz Biliće. Entonces lo vamos a dar por bueno, ¿no? Lo vamos a dar por bueno. Puedes decir Piaz, déjalo con Piaz y ya está fácil. Bueno, luego hablaremos también de la ciudad, ahora puedo saber un poco cómo se pronuncia, pero bueno, me lo voy a dar por bueno. Desde 2014, ya en el Piaz, ¿cómo va todo por ahí? Sí, son ya siete años, son aquí, ocho temporadas, porque llegué justo en el mercado de invierno y claro, pues también cuenta esa temporada. Estoy ahora en mi octava temporada, la verdad que sorprendido por poder estar tanto tiempo, sobre todo fuera de mi país, que pensaba era una cosa inviable. Nunca me había pasado por la cabeza salir de España y después poder hacerlo y jugar tantos años en el mismo club, pues la verdad que bonito y especial y una cosa que recordaré toda mi vida. Sí, sí. Decíamos, octava temporada entonces en el Piaz, ya los que te seguimos por redes sociales ya sabemos que están muy adaptados al país, hablando polaco que no es nada fácil. No sé si tú personalmente también sientes que eres también parte de polaco o tú te sientes 100% español y adaptado a Polonia o dices, joder, 5% me siento polaco. Es complicado, pero llevo tanto tiempo aquí, me he adaptado también al país, a la ciudad y a la gente sobre todo. Yo creo que no sé, para mí Polonia es algo especial, no quiero decir que me siento polaco porque no soy polaco, pero me siento en casa, en Polonia me siento en casa. Me encuentro muy a gusto, lo bueno es que al hablar el idioma también es mucho más fácil vivir aquí, relacionarse con la gente, eso hace muchísimo y eso hace que estés a gusto en un sitio, sobre todo el hecho de que soy una persona que me gusta mucho hablar, comunicarme con la gente, pues el tema del idioma me ha ayudado muchísimo a adaptarme. Sí, sí, bueno estamos hablando de que actualmente eres el capitán de un club humilde dentro del contexto de fútbol polaco, sin ir más lejos en 2008 creo que fue el primer ascenso del club a primera que fue hace nada, pero bueno, el 2018-2019 ganáis una liga y tú como capitán eres el encargado de levantar el trofeo, o sea que dentro de 100 años el que mire y diga, joder, la primera liga la ganó, coño, y había un español de capitán, o sea que eso también, tu nombre ya está grabado para siempre en ese club, ¿no? En la historia del club, sí, formo parte de la historia del club, por muchas cosas, lo más bonito es eso que has dicho, lo más especial, pues que pudimos ganar una liga. Bueno, al final aquí, sobre todo voy a quedar también en este club por, no sé, por ser como yo soy y por ser como he sido siempre, ser una persona abierta, ser una persona que nunca he tenido ningún problema con nadie, sobre todo yo cuando recibo muchos mensajes de gente, pues bueno, pues que están orgullosos, me dicen, estamos orgullosos de que tú, de una persona como tú, no, un jugador, una persona como tú, sea el capitán de nuestro equipo, y eso al final, eso me llena muchísimo. Aparte también, pues claro, poder quedar, quedamos segundos un año campeones, el año pasado quedamos terceros, poder jugar Europa League, previas de Champions League, pues son cosas que para el club, para un club como el nuestro, pues es histórico, son hechos históricos, y bueno, pues poder formar parte de ese equipo, del club, de esa etapa del club, pues es bonito y justo me ha tocado, pues vivirlo todo eso siendo capitán, que aún lo hace más especial, y levantar pues un trofeo, una liga, pues es algo que como futbolista al final llevas toda la vida soñando con hacer una cosa así, yo pensaba, yo siempre decía, que voy a levantar, no voy a levantar nada, porque primero tienes que ser capitán, después tienes que ganar algo, se tienen que juntar muchas cosas, y al final, pues mira, se ha juntado todo en otro país, con otra gente, y la verdad es que contento por eso. Sí, sí, por comentar un poco ese tema, que bueno, ya, quien siga un poco Migrantes de Balón, ya sabrá que hemos comentado el tema de la liga en muchas ocasiones, y es algo que también tengo que agradecerte, porque cada vez que te he pedido que nos atiendas lo has hecho, pero bueno, por hablar un poco de aquello, claro, le pregunto a cualquier persona que siga el fútbol europeo, dime una gesta en Europa en los últimos años, y a lo mejor te comentan la del Este en la Premier League, pero bueno, es que la del PIA fue más o menos de la misma magnitud, yo recuerdo el año antes, os quedáis a un punto por encima del descenso, y al año siguiente, claro, nadie ha dado un duro por vosotros, porque podéis ganar la liga, y la ganáis, ¿cómo fue aquello? O sea, ¿cómo recuerdas toda aquella temporada? Yo, mira, yo siempre lo digo, que para mí, ganar el título fue algo especial, pero para mí, si me dices, ¿qué momento en el PIA te quedas? Me quedo con el momento del año que casi descendemos, que nos salvamos por un punto, justo con el Termalica jugábamos el último partido, que el que ganaba se quedaba en la liga, el que perdía, bajaba, y a nosotros no nos valía ni el empate. Y me acuerdo que esas dos semanas antes de ese partido, un estrés, en casa, no podía dormir, yo solo pensaba, vale, y yo al final, si bajamos, pues bueno, yo qué sé qué haré, yo voy a seguir jugando a fútbol, voy a, no sé, pero yo pensaba, la gente que trabaja en el club, que hay mucha gente trabajando en el club, si bajas de categoría, se reduce el presupuesto, van a echar a un montón de gente para la ciudad, bajar a segunda división para que nos entienda la gente, bajar de categoría, pues era algo que a mí me, no sé, no me dejaba dormir, y jugar ese partido, y encima, cuando el día que jugamos, desde los primeros minutos, nos pusimos por delante, encima, pude marcar el último gol, me acuerdo que una llorera en el césped, como que me había quitado una mochila llena de piedras, un estrés, me acuerdo llorando con mi mujer, que al final dices, lo hemos conseguido. Eso para mí fue, no sé, un alivio, nunca había sentido algo así en un terreno de juego. Y después, pues claro, empiezas la liga y dices tú, la siguiente liga, dices, bueno, chavales, nos tenemos que acordar de lo que nos ha pasado el año pasado, que estuvimos, que estábamos con el agua así, no tenemos que repetir eso. Y la verdad que el club hizo buenos fichajes, nos juntamos allí un buen grupo de chicos, buenos futbolistas, y encima había como, ves desde el primer día que hay un buen ambiente, hay, no sé, un buen rollo en el vestuario. Y está claro que no pensábamos, ni mucho menos, ganar la liga. Pero, pues bueno, vas ganando partidos, vas ganando partidos, y cuando te das cuenta, quedan pocas jornadas y tienes opciones claras. También te tengo que decir que el año que ganamos la liga, en Navidad, teníamos 10 puntos o 12 puntos menos que el primero. No, sí, fue remontada a final. En el momento en el que ya se juega la liga, la fase final, creo que no perdiste ningún partido. No perdimos, y la verdad que estábamos muy fuertes. Y sobre todo fue también el partido que jugamos en el campo del Legia de Varsovia, afuera, que ganamos, que ese día marqué el 0-1, sí, con gol mío. Y yo me acuerdo que entramos en el vestuario después del partido, todos cantando, gritando, y eso que mirabas a la cara de la gente, quedaban tres partidos, para terminar, tres o dos, no me acuerdo. Y tres partidos quedaban. Sí, tres partidos. Pero, ¿sabes eso qué? Miras a la cara de los compañeros y dices, ganamos la liga. Y cuando se te pone aquí, y bueno, así terminamos, la ganamos. Yo me acuerdo que hablé contigo algunos días antes o después de ese partido contra el Legia y me dijiste, bueno, es que hay gente que yo le digo, podemos ganar la liga. Y se ríen. Y dicen, que vaya a ganar vosotros la liga. Supongo que ese partido del Legia, que fue cuando yo, por lo menos, viendo de fuera, pensé también, digo, hostia, que van a ganar la liga. También fue la manera de dar un golpe sobre la mesa y decir, joder, ¿estás riendo cuando os digo que vayan a la liga? Pues mirad cómo la ganamos, ¿no? Claro, es que al final aquí siempre se dice el Legia, el Legg-Bosnan, estos equipos son los que tienen que ganar. Son los que van a ganar. O sea, que el Pías, vale, si va a luchar, va a luchar, pero al final va a quedar segundo, va a quedar tercero. Y a mí eso como que, a mí y a mis compañeros, como que decíamos, tío, vamos a callar las bocas esas, que nos respeten también. ¿Por qué no podemos ganar? Si llevamos toda temporada haciéndolo bien, bueno, pues, tío, si quedamos segundos por delante del Legg-Bosnan para decir, joder, que critiquen al Legg-Bosnan, que critiquen a los que quedan por atrás, que tienen muchísimo más presupuesto que nosotros. Pero nosotros, al final, si quedamos segundos, es un temporadón. Es un temporadón. Así que me molestaba eso que decían periodistas, que se centraban más en despreciarnos a nosotros que en criticar a otros equipos que con mucho más presupuesto tendrían que estar donde estábamos nosotros. Y yo decía, chavales, que vamos a callar bocas. Y justo ese partido, yo te digo, ese partido y encima, después del siguiente, es contra el de Aguilonia, que ganamos en casa. No me acuerdo cuánto ganaba. Dos, uno ganamos. También un partido loco. Que Jesús y más falló un penalti. Marcó uno y falló otro. También fue un partido loco. Y no sé, es que al final, el tramo final de temporada que hicimos fue para... Nos merecíamos esa liga. Nos la merecíamos. Y la verdad, pues que... La ganamos. Sí, sí. Aquello fue muy divertido. Yo supongo que ganar la liga, como decía, y ese año que no descendiste, fue uno de tus grandes momentos o los grandes recuerdos que tienes de Polonia. Yo quería hablar también hoy sobre el derbi con el Warning. El Warning Saberse, que supongo que también son partidos que vosotros empieza la temporada y ya los tenéis marcados en rojo en el calendario. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, por quien no lo sepa, son dos ciudades, ¿no? Saberse y Bilice, que están muy cerca. No son la misma ciudad. Están a unos 10 minutos en coche. Y bueno, esos derbis son calentitos, ¿no? Sí, es algo, mira, lo hablas así y a mí se me pone a la piel de gallina un poco. Porque yo desde el primer día siempre me acuerdo que cuando llegué aquí en Polonia, bueno, llegué y justo mi primer derbi, antes de mi primer derbi, iba por la calle y me paró una señora. Y me dijo, y me hablaba en polaco. Y yo, no entendía nada. Ah, y me decía, general, el derbi Gurnik, me dijo, marcas un gol y te quedas en el Piaz para toda la vida. ¿Sabes eso? Yo lo entendí. Y yo decía, una señora aquí me dice eso. Pues era importante eso del derbi para esto. Y, ostras, la verdad que mi primer gol con el Piaz fue en el derbi contra el Gurnik. Y eso, ya lo ves que, no sé, la... Es que a mí me encantan los derbis esos. Y ahora la verdad que sí que con todo esto del COVID que juegas sin aficionados, no es lo mismo. No es lo mismo esto. Entonces, el fútbol ha cambiado muchísimo. Sin aficionados para mí, no me gusta nada. Nada, nada. Y sobre todo en Polonia, ¿no? Que aprieta mucho. Está muy encima. Yo me acuerdo que los derbis, ibas con el autocar desde el hotel hasta el estadio y tus aficionados te están esperando ahí fuera por las calles con las bengalas y lo viven. Y al final tienes un extra de motivación, un extra de fuerza en el cuerpo. Eso solo pasa en los derbis. Y encima a mí que siempre con respeto, siempre he dicho abiertamente que a mí no me gusta el Gurnik. Porque es que desde el primer día, a mí desde el primer día me han inculcado eso aquí, que el Gurnik, que no, que Glivitze es del Pias. Porque el problema es que aquí en Glivitze, en nuestra ciudad, hay muchísimos aficionados del Gurnik. El Gurnik tiene muchísimos más aficionados que nosotros porque el Gurnik históricamente tiene muchos más títulos. Era un club, siempre ha sido un club muy grande. Y eso que hacía Zabsch, Glivitze y todos los pueblos de al lado eran todos del Gurnik. Y de golpe apareció el Pias. Y el Pias tenía pocos aficionados. Y bueno, al final éramos como, como, bueno, ese club que ha salido nuevo, que está creciendo. Y ahora mismo, desde que yo estoy aquí, yo no he visto la historia desde cuando yo no estaba, pero desde que estoy aquí, el Pias está hecho muchísimo más que el Gurnik. Y yo lo he dicho siempre abiertamente, digo, a mí el Gurnik no me gusta, no me gusta y yo quiero siempre ganar contra el Gurnik. Y la suerte que he tenido, pues esa, que he marcado goles contra el Gurnik, que siempre me he encontrado, me acuerdo del derbi que jugamos, que nos lo dieron por perdido, porque, bueno, se enfrentaron a los aficionados, saltaron al estadio, al campo, ¿no? No sé, he vivido derbis calentitos. Pues eso decía, ¿no? Que es un derbi calentito, y mencionabas precisamente el derbi de 2018, ¿no? Este que suspendieron el partido, porque la afición saltó al campo y tal. Yo, bueno, no sé si podremos poner el vídeo, pero si no lo podemos poner, lo dejaremos por aquí para que la gente lo vea. Fue un día que las aficiones se enfrentaron, y claro, ahí estaba Gerard Badía intentando mediar con la afición, incluso subiste a la grada. Fue gracioso, había mucha tensión, me acuerdo que ese derbi hacía muchísimo frío, y lo que pasó es que días antes de ese derbi, los aficionados del Gurnic le robaron las banderas a los aficionados del Piest. Y el día del partido, íbamos ganando nosotros 1-0, me acuerdo que saqué un corne, una asistencia, una asistencia de ese partido, un corne, un remate, el primer palo de cabeza, y en el minuto 80, el míster me cambia. Y cuando justo me siento en el banquillo, quedan 10 minutos, yo decía, ya tenemos el derbi ganado. Veo que los aficionados del Gurnic sacan la bandera, una de las banderas del Piest y la quemaron. Y claro, por el otro lado, los otros se volvían locos cuando veían que estaban quemando las banderas. Bueno, de hecho, tiraron la valla abajo. Sí, tiraron la valla abajo y justo me estaba poniendo los pantalones largos para sentarme en el banquillo y justo veo que tumban la valla y un tío, un aficionado del Piest, salta. Y yo miro al míster y le digo, míster, voy. Y me dice, ve. y me acuerdo que era un tío grande, asustado, la verdad. Tengo una foto con él que lo cojo así del pecho y yo en ese momento, también te tengo que decir, si esto hubiera pasado en la calle, yo no hubiera corrido para allá. Al final, sé que dentro de un estadio es difícil que a mí me pase algo. Era una hostia, pero bueno, al final, caigo. no muy duro. Cae blando. Cae blando, eso. Pero, eso, lo paré del pecho y le dije, en polaco, le decía, vuelve a, digo, no hagas tonterías y vuelve a, arriba a la, a la tribuna y a las gradas. Y me miró así, claro, él llevaba un pasamontaña, solo le veía los ojos. Y me miró y me dijo, en polaco no lo voy a decir porque es muy feo. Me dijo, vete a tomar por saco de aquí, quita de aquí que yo voy a por ellos. Y le dije, pues, y, y le dije, pues, pues, pues ve. Igual lo que el míster me dijo a mí. Pues yo se lo dije a él. Digo, pues, pues ve. Y, y bueno, ya salió, bueno, la policía, caballos, dentro del campo y sí que es verdad que había un momento que los aficionados del Piaz estaban como, no sé, locos. Había un descontrol, estaban todos abajo y me acuerdo que estaba yo con, estaba el portero que era el segundo capitán y yo, estábamos juntos y gritábamos, gritábamos para que se volvieran al sitio y al final le dije, mira, ¿sabes qué? Le dije, ya Cuba, Copas Matura. Mi hijo, le dije, subo arriba, me subo entre medio de todos a la grada, cojo el micro y les digo cuatro cosas. Y yo, a ver si, a ver si se calme, digo, que quedan diez minutos para que acabe el partido. Y me acuerdo que eso fue una de las cosas que más me sorprendió que me puse a pasar por medio de toda la gente que estaban tirando y batters, estaban tirando de todo, de todo, la policía pegando hostias a todo el Cristo. Y me acuerdo que me metí por medio de todos los hooligans y me hicieron así como un pasillo y me decían, eso es, Gerard, eso es, es como, venga, coge el micrófono. Y yo decía, pues ya, claro que me apoyaban y cogí un micrófono y me puse a gritar en un altavoz de eso. Sí, sí, sí. Me puse a gritar y porque entonces mi polaco tampoco, ahora me encuentro muy cómodo hablando polaco, pero años atrás sí que no hacen mucho de eso pero al final mi polaco entonces no era tampoco tan bueno como ahora y me puse a gritar y les dije, por favor, subir todos arriba, venga, hacerlo por nosotros que vamos a salir perjudicados y dije eso y toda la gente subió para arriba y hostia, yo me quedé como y mucha gente me decía, gracias, gracias, y cuando ya bajé otra vez al césped ya no quedaba ningún aficionado del pías en el césped y solo estaba un montón de caballos y policías y les dije a los policías digo, bueno, ya está, está todo controlado ya no van a bajar no van a bajar digo, ya os podéis ir y dijeron que no digo que no nos vamos y así se acabó que nos dieron el partido por perdido con nosotros. Sí, la policía de hecho con los perros que hubo algún momento en el que tú dijiste frena, frena que parece que el perro Sí, claro, me puse a hablar con un perro salto allí y digo, a ver si me arranca la pierna Sí, sí, bueno, de hecho el aficionado este que te dijo a ti vete a tomar por saco se acercó al aficionado del Warner y le sacó el dedo de policía 20, 30 policía y se le tiraron todo al mismo que yo dije madre mía, pobre hombre la verdad que esta gente esta gente pues tienen sustancias metidas en el cuerpo en ese momento no legales también y claro al final cuando vas revolucionado pues te da igual que haya 30 policías que haya 100 aficionados del equipo contrario al final son gente que más que mirar el partido pues les gusta bueno van a por la fiesta que hay la rivalidad pues les gusta quedar antes de los partidos porque aquí pasa en Polonia ahora no lo sé pero años atrás antes de los derbys antes de muchos partidos quedaban había peleas oficiales en un campo designado en un campo donde un trozo ahí en un bosque decían 15 contra 15 sin utilizar palos sin utilizar navajas sin utilizar nada de nada solo puños y los primeros 15 que caigan al suelo pues bueno el otro gana y hay muchos muchos de esos que entrenan incluso en MMA de eso como se llaman en lucha de esos algún vídeo hay en internet de peleas de estas de Polaco yo también he visto yo también he visto muchos quien quiera saber de lo que estamos hablando se puede buscar claro me decías que en ese momento no sabía mucho Polaco pero sí que es cierto que a ti bueno no sé cuánto te ha costado aprender Polaco porque es un idioma complicado pero claro lo has aprendido te desenvuelves bien y también supongo que es algo fundamental para poder adaptarte al país en el que estás ya sean charlas técnicas de lo que dice el entrenador o puedes hablar con la prensa con la afición pocos jugadores españoles habrán aprendido Polaco porque es un idioma muy difícil pero en ese caso a ti también te habrá ayudado el hecho de sí a mí me ha ayudado mucho me ha ayudado mucho por muchas cosas pero yo por ejemplo yo aprendí el Polaco porque el primer año que estuve aquí aprendí inglés porque no sabía nada de inglés yo sabía catalán y español hablaba y dije bueno digo voy a estar digo voy a estar ahí un año digo pues bueno uno o dos años máximo digo aprendo el inglés porque el Polaco es que no lo voy a aprender nunca y yo pues aprendí el inglés me defendía ya y después empecé renové con el Pias y dije ostras o sea renuevo aquí la gente como que me ha abierto los brazos desde no sé se están portando muy bien conmigo digo ostras lo único que yo les puedo dar para agradecer todo lo que me han hecho aquí por lo bien que me han tratado en este país lo único que puedo hacer el único regalo que os puedo dar digo es aprender el idioma aprender el idioma y poder hablar con vosotros yo soy de soy de Cataluña y yo siempre me acuerdo que bueno y sigue pasando cuando un jugador extranjero va al Barça y dice bon dia motel gracias ostras pues dice mira tío este que 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 se adapta que se quiere adaptar que y eso al final es de agradecer cuando un jugador va incluso mira lo que ha pasado con Gareth B en el Madrid Gareth B ha estado muchos años en el Real Madrid y no habla nada de español y eso ostras la verdad que yo no sé creo que cuesta poco poner un poquito de es el querer querer no querer si sale ya de cada uno y también obviamente es algo que se lleva ya que estoy seis años en un país yo creo que muchos futbolistas que hayan estado te pongo el ejemplo ingleses que hayan jugado en España como Gareth B bueno Gareth B y Galés o españoles o argentinos que hayan jugado en Inglaterra se están ahí dos o tres años y se vuelven yo creo que la gente se arrepiente quien no haya aprendido yo creo que se arrepiente de decir joder esto hay tres años pues ya habéis aprendido el idioma y no lo he hecho al principio cuestan otras cosas si coincides con gente de tu misma nacionalidad en el vestuario incluso ya no te hace falta pero claro luego te vuelves y yo creo que se tienen que arrepentir y algo que tú por lo menos claro y eso eso es algo que yo por ejemplo yo en la escuela en el instituto yo nunca he sido un tío que haya salgado siempre buenas notas yo siempre decía hostia yo en eso cuando iba al instituto inglés para probarla pues sufría y en cambio bueno pues la vida te pone en situaciones que dices bueno pues no seré tan malo porque si ya podía aprender si yo podía aprender muchísima gente puede hacerlo muchísima y eso sí pues es el interés las ganas sobre todo porque al final jugar a fútbol las cuatro o cinco palabras eso en medio año lo tienes solo gírate chuta cuidado sabes esas palabras claves eso es fácil de aprender pero pues bueno también te quieres no sé estás muchísimas horas en un vestuario te gusta hablar con la gente enterarte de lo que están hablando si te están criticando si hablan bien de ti claro pues eso también si no sabes el idioma pues no no te enteras de nada no te enteras de nada y quedas un poco como que quedas un poco a un lado sabes como dices vale estoy aquí pero que dices como te hacen la pregunta como te llevas con los de tu equipo pues no lo sé como me llevo porque no hablo el idioma que no puedo no puedo hablar no puedo ir a tomarme un café con él porque es que es una cerveza porque de qué hablamos y yo te digo yo aprendí el inglés aprendí yendo a clases y el polaco lo aprendí en la calle en la calle en el vestuario hablando con los compañeros escuchando escuchando la radio repitiendo haciendo muchísimos errores a día de hoy hago muchísimos pero el problema lo que yo digo es que me da igual digo porque si los propios polacos hacen errores hablando polaco creo que es tan difícil ese idioma que ellos incluso ellos hacen errores yo pues a mí yo con que me entienda la gente y lo que hago es eso que cuando me dicen una palabra nueva siempre digo joder me gusta esta palabra me la quedo porque la sé pronunciar la sé decir si es muy difícil le digo hostia pues busco un sinónimo algo para que otra palabra que sea más fácil si bien si tengo que darle más vueltas a la frase para llegar donde yo quiero pero me es más fácil pues lo hago entonces y al final he aprendido eso si si y que es lo primero que aprendes aparte del idioma futbolístico que supongo que es lo primero que necesitas pero de hablar de calle yo me acuerdo de alguna entrevista que me decía que la gente se reía porque repetía muchas coletillas en plan tenemos un equipo de cojones hemos hecho un partido de cojones y tal las primeras palabras que se aprenden siempre fuera del idioma futbolístico son eso las palabrotas a lo mejor muchas veces si las palabrotas y claro las palabrotas aparte aquí cuando tú hablas con es como en España el joder no porque eh tío joder pues sabes que pasó joder joder es que nosotros lo utilizamos mucho pues aquí aquí pues aquí la palabra es que no sé si se lo puedo decir aquí en el canal si se puede se puede se puede si pues claro aquí es curva curva eso es es puta para entendernos claro se aprende rápido claro y aquí es fallas un tiro curva match que es puta madre fallas un pase curva y curva y no y claro todo el rato y pues eso es eso pues es lo primero que aprendes y después eso que se hizo muy viral aquí en Polonia que fue justamente el partido ese contra la Liga de Varsovia que marqué y claro estaba tan contento y aquí hay una palabra que se dice que es zaiviste zaiviste como que es de cojones quiere decir eso de cojones y pero claro como que eso si lo si lo hubiera dicho un polaco hubiera quedado mal me dijeron eso después si un polaco como que no es correcto decir eso en la tele no puedes decir eso en la tele y pero claro como lo dije yo un extranjero y se ve que quedó gracioso porque yo me acuerdo que acabamos el partido y decía es que nosotros tenemos un equipo zaiviste y no sé qué zaiviste y lo dije como diez veces seguidas y claro yo veía que el que me estaba haciendo la entrevista como que se reía yo digo que sé que te ríes y después claro se hizo muy viral eso y la gente pues lo tomó en plan en plan gracioso si 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 te quería preguntar tú te sientes famoso obviamente en España tú vienes a España y la gente mayoritariamente igual no te conoce en tu ciudad sí pero tú vas a Madrid y tú pasas por la calle tranquilamente pero ahí en Vilice tú puedes ir a un centro comercial a tomarte un café sin que la gente te pare o eres famosillo sí aquí 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 ya la cosa muchas veces lo he pensado digo aquí me conoces no es que solo me conozcan aquí en Vilice me conocen en toda Polonia en toda Polonia porque me ha pasado de ir al norte de Polonia a seis horas estar en un supermercado y que una persona al lado te pida una foto claro al final dices hostia es que estamos jugando en la primera división de un país que tiene ¿cuánto tiene? de 30 millones ¿cuántos habitantes tiene Polonia? pues ahora mismo de Villa pero sí tendrá 30 o 40 ¿no? o algo así 38 me parece y bueno pues claro el fútbol lo sigue mucha gente encima yo pues siempre he hecho muchas entrevistas que han sido muy virales que siempre he dicho algo que ha parecido gracioso o que bueno que a la gente le ha gustado muchísima gente que me escribía me acuerdo de una entrevista que hice que me escribió un mensaje que me acuerdo que me hizo mucha gracia y me dijo mi mujer no le gusta el fútbol pero a partir de hoy me ha dicho que tú eres su jugador favorito porque veo una entrevista y le caí bien supongo y sí a Kim Lievitz pues sí todo el mundo todo el mundo me conoce todo el mundo y ahora sí que es verdad que me piden menos fotos pero porque llevo tantos años aquí que el que quiere una foto conmigo ya la tiene ¿para qué hacerse otra foto? pero sí que es verdad pero no sé siempre hablo la gente me ha tratado aquí me está tratando con mucho respeto nunca he tenido ningún problema en ninguna ciudad y eso también hay que decirlo es bonito el hecho de ir por la calle pues que te paren que quieran hablar contigo creo que te critiquen hablar de un partido que perdemos y te viene uno y te empieza a gritar pues bueno pues gritamos los dos es como que es bonito eso pero hasta el punto de lo que te comentaba antes tú vas a un centro comercial ahora lo que dices no pero por ejemplo el año que ganáis la liga o tu primer gran año en Polonia de decir que pesado son muy respetuosos que aquí en España ha habido ha habido veces que sí ha habido veces que sí que es no no que se ha hecho pesado o que no me haya gustado pero pues sí que no es que no puedas avanzar es que una persona otra otra por ejemplo me acuerdo una vez que era mi cumpleaños mi 30 cumpleaños y mi mujer me organizó una fiesta sorpresa en un restaurante y después pues bueno salimos en una discoteca aquí en y estuvimos me acuerdo 5 o 10 minutos porque me agobié me agobié por el hecho porque al final la gente pues había bebido y y justo había muchos hooligans que al final todos con buena fe todos todos me querían saludar pero claro si encima la gente ha bebido y uno te quiere una foto el otro te abraza el otro que está sudado te coge del cuello ven aquí el otro uno me acuerdo que me enseñaba se levantaba la camiseta y mira que tatuajes del Pías y el otro y me acuerdo que digo es que Dios que no me puedo tomar una copa tranquilo que no puedo bailar y me acuerdo que me ese día sí que me me movió un poco y le dije a mi mujer mira vamos para casa y nos fuimos aprovechando de que me comentas esto bueno ahora obviamente no pero habéis salido mucho tú personalmente de fiesta por Polonia te gusta salir o obviamente hablar con dos niñas y tal yo he salido mucho puedes preguntar a muchísimos jugadores que han jugado conmigo a mí me gusta es que a mí me gusta mucho el cachondeo me gusta mucho pasar me gusta pasándolo bien y soy muy profesional también te lo digo pero yo siempre digo lo mismo porque aquí en Polonia se sorprenden cuando yo hablo a veces me tomo las cañas pero ¿y por qué no me las puedo tomar? y yo os digo si yo juego un sábado o yo juego un viernes y gano y encima el sábado tengo libre el día siguiente tengo libre si yo gano y yo en ese momento por lo que sea pues mi mujer se quiere quedar en casa o o estoy solo pues yo salgo de fiesta que soy joven que soy joven que me gusta pasándolo bien me gusta bailar me gusta contar chistes en España todos todos los equipos que he estado contaba chistes todo el día todo el día aquí no lo puedo contar porque los tendría que traducir y perdería la gracia pero yo sí yo he sido de salir he salido he sido he sido ahora menos algo porque con las niñas es más difícil pero pero pasármelo bien yo me lo he pasado muy bien sí lo de que te lo pasas bien ya lo sabía de hecho me han comentado que en el vestuario gustas estas bromas ¿no? o por lo menos a los jugadores jóvenes que ven cuando le gastáis una me han dicho que recientemente incluso no sé si fuiste tú el cabecilla algún jugador joven le metiste alguna bolsa con alguna cosa rara ¿no? ¿qué se puede comentar de esto? eso eso fue eso fue muy gracioso viajábamos a España o a Turquía me acuerdo la pretemporada de invierno y dije hostia tengo que hacer algo y me fui a un sex shop me fui a me fui a un sex shop y compré compré un un dildo de este de plástico grande así y compré unas compré unas películas unas películas también dos películas porno y un tanga y compré un tanga y lo metí todo dentro dentro de una bolsa y le enganchó una botella de agua porque al final claro si tú vas a pasar el control esas cosas pasan pero la agua no y lo metí todo a su gusto y después lo metí dentro de la bolsa mía de las botas y bueno eso pues haciendo las maletas y tal le dije a uno de los jóvenes le digo hostias podrías poner esto en tu mochila porque son mis botas las tengo que digo las botas son mis botas favoritas y tengo que entrenar con ellas digo y no tengo y no tengo sitio en mi mochila y me dije claro al final si lo dices a un joven sí, sí tranquilo y me acuerdo que fuimos a pasar el control en el aeropuerto y yo pasé primero me escondí y lo miraba y justo llega él y le dice abre la mochila esta porque hay agua aquí una botella y no puedes pasar con esto y él hacía así como esto no es mío y me buscaba a mí me buscaba y estaba escondido y bueno abre abre y cuando abrió y encima era una chica la policía y y sacó el PNS sacó el tanga y le dijo me acuerdo que le dijo con esto puedes pasar con el agua y claro el tío el tío todo rojo nos reímos mucho después me quería matar joven pero me quería matar pero bueno al final eso son son historias y momentos que no pasan bien sí, sí ¿ha sido la peor que ha hecho o ha hecho alguna otra que diga joven no no yo creo que la más graciosa es esta no sé yo te digo yo me me lo paso muy bien al final no no creo que que es que estamos todo el día juntos muchas horas y y bueno pues intento intento aprovechar el tiempo porque al final esto la carrera futbolista pues es es corta y hay que hay que aprovecharlo sí en este hablando un poco me dice que le hacéis broma a los jóvenes se me viene a la mente la pregunta claro aquí en España se habla de que hace 10 años 15 años los veteranos con los jóvenes siempre eran se le hacía un caño un veterano en tu primer entrenamiento y te ponía los tacos en la nuca ahí en Polonia como obviamente en España ya comentan que se han relajado un poco pero aquí en Polonia aquí también también sí que es verdad que aquí los equipos los jóvenes por ejemplo en España tú tienes un encargado del material aquí por ejemplo los jóvenes hay un capitán de jóvenes y tiene su grupito asignado sí por mí porque al final los capitales del equipo deciden bueno le dicen tú vas a ser el capitán de los jóvenes balones tienen que estar hinchados bueno material para entrenar y eso son los que lo llevan después de los entrenos limpian los balones y bueno pues al final si el gimnasio pues tiene que estar ordenado si está desordenado la bronca digamos va para el capitán de los jóvenes pero después sí que es verdad que como que los jóvenes hoy en día como que como te diría como que les suda más todo como que les importa menos todo antes yo te digo es lo que tú dices yo cuando empecé en el rapa en segunda vez tenía 18 años y había tíos de 35 que yo los miraba y yo decía es que claro y hasta que no me dé permiso para hablarle es que no le voy a hablar pero al final tiene menos vergüenza ahora ahora tiene menos vergüenza sí sí totalmente volviendo un poco al tema claro antes hablábamos de que joder eres famoso has ganado título has jugado previa de Champions y de Europa League tú a mí me contactas en su día que antes de recibir la oferta del PIA llegaste a pensar o a valorar la posibilidad de dejar el fútbol cómo fue aquello y cómo valoraste ese momento de joder si no hubiera aparecido el PIA a lo mejor ahora mismo no sería futbolista sí lo pensé y es la verdad porque salgo de Guadalajara jugar en segunda división justo ese año nos descienden por tema administrativo por impagos y lo típico ese año yo había jugado poco y tenía un representante y bueno pues espera 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 que si no sale un segunda bajito pues un segunda B puntero esta es la típica frase de representante y espera y aguanta espera y aguanta y decía bueno pues espero y aguanto y yo veía que los equipos iban firmando gente y decía ya que y yo donde voy a ir y al final me saca un día y me dice está enloja enloja ¿tú qué es? así ahí en Cantabria y segunda B y digo bueno y me acuerdo que firmé allí ganando 1800 euros al mes que a ver es un salario que no es mucho pero es lo que había es lo que había y no había nada más y dije pues bueno voy a coger eso pero estás ahí ya no sé cuántas horas de casa ganando lo que ganas que no es mucho y encima estoy seis meses y los seis meses sin cobrar y claro al final yo vengo de segunda división tampoco no ganando mucho dinero en los años atrás en segunda B tampoco ganando mucho dinero claro yo no tenía unos ahorros yo no tenía ahorros que dices no me puedo permitir estar seis meses sin cobrar ahora puedo permitirme estar seis meses sin cobrar porque estamos siete años jugando en primera división en un sitio pero en ese momento es lo que está pasando en la segunda B que es complicado y claro yo dije mira es que para aguantar así es que me voy al lado de casa juego por 800 euros me pongo a trabajar y voy a ganar lo mismo voy a seguir jugando a fútbol mi mujer va a estar al lado de casa y pues me salió esto del Pías para ir a probar y le dije pues bueno pues voy a hacer la prueba y justo estaba el Pías en Alicante haciendo la pretemporada de invierno y le dije a mi mujer bueno voy a probarlo a ver si sale y llevaba sin meter un gol no sé cuánto tiempo y fui a probar jugamos en un partido amistoso contra unos chinos o no sé qué metí un gol de 30 metros que ya les ha engañado y nada después de eso pues bueno firmé por media temporada en el Pías y bueno voy a probar la aventura esta pero ya te digo es que la segunda vez justo yo cogí es que mira escucha esto yo cojo el primer equipo mío en segunda vez el Gabá cuatro meses sin cobrar ganando 1200 euros al mes ahorros cero ve y sobrevive en Barcelona con eso paga 400 o 500 euros de piso después me voy al Murcia me voy al Murcia al filial ganando más dinero pero tampoco nada del otro mundo justo me compro un coche un Audi A3 claro la pedrada del joven primer contrato el Audi A3 y me rompo la rodilla el Murcia desciende de segunda a segunda vez a nosotros nos arrastran a tercera me queda otro año de contrato con la rodilla rota y el Murcia me dice no contamos contigo para la próxima temporada con el primer equipo y en tercera no podemos mantener en tercera no podemos mantener tu contrato me quedo colgado me dieron 5000 euros me dijeron toma 5000 euros gracias y te sigo por el Guadalajara son 4 meses sin cobrar un año 4 meses sin cobrar el segundo año el segundo año mío en segunda división te descienden por impagos que ganas tienes tú de seguir jugando y después te pasa eso desde Guadalajara y te vas a enojar y estás 6 meses sin cobrar y digo ¿dónde voy? y paga el coche me había gustado claro tú pensas que no merece la pena ¿no? claro claro el fútbol nos gusta jugar pero bueno si ya te dedicas a eso porque jugar puedo jugar con mis amigos porque me encanta el fútbol pero al final cuando ya te dedicas necesitas el dinero también porque te centras exclusivamente en eso y eso pues fue el hecho de decir bueno pues me lo dejo y gracias al Pias pues yo aquí pues me he sentido futbolista gracias al Pias claro entiendo entonces claro tu agradecimiento a Polonia porque te ha permitido tener una trayectoria en primera división vivir cosas guays de hecho hace poco cumple 200 partidos ¿no? que supongo que también 200 partidos en un mismo equipo también uno orgulloso ¿no? sí claro que cuando ves esos jugadores yo 300 no sé cuántos o 500 y yo decía pero como incluso 100 partidos yo decía 100 partidos 200 200 es como como juegan tanto tiempo en un equipo y mira al final pues bueno me ha costado lo suyo porque al final he tenido muchas lesiones también y eso me ha quitado muchos partidos tendría si no me hubiera lesionado tendría muchísimos más aquí pero bueno forma parte de eso del fútbol del deporte las lesiones y por desgracia o por suerte no por desgracia o por suerte pues a mí las lesiones siempre las lesiones siempre hemos sido de la mano así de memoria no sé si bueno claro el español como ha partido en Polonia no será porque está ñaqui a ti pero tampoco te quedará mucho para superarlo claro me faltaría poco yo creo para superarle pero pero ya te digo y si no me hubiera lesionado tendría muchísimas pero son los que tengo son los que tengo pero sí pero al final sí está ñaqui después estoy yo pero bueno simplemente el hecho de estar de jugar tantos partidos en el club en el club en el Piaz con la historia que tiene este club o los años que tiene pues no hay ningún jugador que ha jugado 200 partidos en el club eso pues eso es no sé para mí personalmente es bonito sí 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 también comentaba antes el hecho de claro tú eres uno de los veteranos del equipo son 31 años pero claro 31 años de ahora no solo 31 años de antes o sea tú cuidándote y tal supongo que coño te da todavía para jugar muchos años más ¿no? me da o no me da porque te digo es que te digo que yo por desgracia he tenido muchas lesiones tengo las rodillas pues bueno que se nota cuando te abren las dos rodillas yo tengo las dos tengo las dos rodillas superadas cuando yo sobre todo noto cuando paro en vacaciones cuando vuelvo pues me cuesta al principio me cuesta siempre tengo algún problemilla y tal pues eso pasa a lo muscular porque corres distinto y cuesta pero bueno te digo que cuando estoy bien como ahora sí tengo ahora hay cuerda si no obviamente hay que contar también con que de repente las lesiones la gente está que está llegando ahora a la elite a los 39 y tal porque durante su carrera también le han respetado claro pero yo estaba repasando tu Instagram y coño hace unos años se te veía delgadito y tal pero últimamente como que se te ve muy fuerte ¿no? o qué te has metido más caña al gimnasio últimamente o qué justo justo ayer teníamos el test de la grasa y todo eso y para el que te hagas una idea yo siempre estaba en 10 de grasa o así y ahora mismo con 31 años tengo mis mejores resultados ahora que estaba en 6 y más que nada porque pues sí igual hago un poquito más de gimnasio también hago mucho y así cuando puedo con mi mujer hacemos yoga en casa me está ayudando y me ha aficionado un poco también a eso de hacer el handstand ese que se llama eso de un pino este pues ese tipo de yoga así acrobático pues bueno el preparador físico lo hace me gustaba digo voy a intentarlo al principio no me aguantaba nada y ahora pues bueno he estado mejorando un montón y bueno estas cosas al final ayudan a ponerte más fuerte a encontrarte mejor y ahora mismo te digo me encuentro muy bien me encuentro bien físicamente y al final lo que hago si hago el gimnasio yo lo hago porque quiero y me lo paso bien si hago esto del yoga también me ayuda pero también porque me lo paso bien porque si no me lo pasara bien haciéndolo pues no lo haría y al final pues es algo también que lo puedo hacer con la familia porque es bonito estaría aquí con mi mujer haciéndolo uno hace yoga aquí y el otro allí y las niñas están por aquí corriendo nos quieren hacer lo mismo y al final pues son cosas que también enseñas a las niñas que bueno hacer algo de deporte si si está guay yo de Víctor una ganita gran y si parece que se te da bien ya por por cambiar de tema se cobra bien en Polonia me refiero últimamente soy mucho los españoles que allí llegaba a Polonia gente de segunda B segunda división aparte de lo atractivo de la liga que al final una primera división que si lo haces bien pues llega a disputar previas de Europa League y Champions aunque últimamente los equipos polacos no están muy bien en ese sentido pero el tema de los salarios la prima y tal es atractivo para vosotros está bien eso la liga si, si, si está se cobra bien está claro que depende del equipo que vayas depende de donde vengas si te han comprado si no pero por ejemplo aquí las primas es una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo que por partido ganado yo estaba en segunda división y por partido ganado yo no tenía primas y aquí por partido ganado tienes bastante dinero y yo aquí vivía si ganas dos partidos al mes vives de las primas y el salario te lo dejas guardado al final el país también es un país que no es muy caro y yo te digo yo no he ganado muchísimo dinero he ganado más de lo que me imaginaba en mi carrera de lo que me podía imaginar pero no sé aquí en Polonia es que te da para ahorrar para ahorrar porque la vida es muy barata también es barata es barata pero ya te digo ahora mismo hay equipos que pagan bien de dinero que contratos que en segunda división primera lo dejamos fuera primera división de España porque estamos hablando de las mejores ligas del mundo pero segunda división hay muchísimos la mayoría de jugadores aquí en Polonia ganan más que muchos jugadores en segunda división en España y claro al final y lo bueno que tiene la liga de Polonia es que estás jugando en segunda B y tienes posibilidades de jugar en extra clase en Polonia si juegas en segunda B en España y claro jugadores en teoría están en segunda B ganando 1500 euros pues ostras que le llame un equipo de Polonia y le diga te doy 6 o 7 mil euros al mes poco te diría 6 o 7 mil euros al mes pero no mucho más no mucho más pero sí un poco más pero aparte claro te dicen eso y no te lo piensas claro es que dices estoy ganando y simplemente tengo que coger un avión dos horas y estoy está fulanito ahí ya oye lo llamo a IMAZ le llamo a no sé qué cómo se vive en Polonia qué tal la liga te dirá pues bueno pues está bien y te pagan sí me pagan al día porque yo desde que estoy aquí cada 15 de cada mes me entra el dinero en el banco claro eso te da una seguridad muy buena ganas es que nosotros por ejemplo tenemos las primas por partidos tenemos la prima por la copa tenemos prima por posición a final de liga es que claro y ha habido temporadas que pues bueno pues no sé ahora voy arriba abajo pero claro que te vas de primas ganando no sé 40.000 euros solo en primas 40.000 euros incluso más claro que dices es que esto es mucho dinero para mí es mucho dinero ganar eso en prima y aparte tienes tu cuenta tienes tu salario tu sueldo claro tu sueldo y ahora jugadores pues hay muchos muchísimos jugadores muchísimos igual no pero hay algunos jugadores pregúntale a Ima Ima seguramente gana más que yo Ramírez gana más que yo Jiménez seguramente también gana más que yo al final y yo te digo quedaron muy bien pues ellos aún ganan más estoy segurísimo pero al final ya te digo bueno pues sí podría ganar más pero sí pero es que si me hubiera quedado en España ganaría muchísimo menos y tema de claro ya te saco el tema prima por ganar por posición final me decías pero tú por ejemplo el año que ganaste la liga había prima por ganar la liga o ni siquiera lo planteaste si teníamos teníamos prima por ganar la liga me acuerdo que cuando la negociábamos me acuerdo que decidíamos porque al final después la prima se reparte menos en nuestro club por minutos jugados no se lleva lo mismo de prima el que ha jugado todo el año más el que ha jugado dos partidos cada uno tiene todo el mundo tiene un mínimo para que los jugadores que no han jugado nada se lleven algo y después lo demás va por minutos yo me acuerdo que negociándolo con está el director deportivo y el presidente claro porque como capitán te toca a ti negociar esas cosas ¿no? claro 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 y estábamos negociando y decíamos vale y decíamos con los capitales pues los tres primeros los tres primeros tiene que ser tiene que ser más dinero y me acuerdo que el director deportivo si yo fuera a vosotros pondría menos al segundo y al tercero y si y si ganamos la liga por primero decía tres millones de euros a repartir y nosotros decíamos que vamos a ganar la liga que que no vamos a poner menos del primero que también nos llevemos algo de segundo tercero y cuarto y al final pues bueno nos pusieron ahí unas primas que bueno al final acabamos ganando la liga si hubiéramos hecho caso al director deportivo hubiéramos ganado muchísimo más dinero pero pero bueno no nos podemos quejar porque los jugadores que ganaron que jugaron perdón muchos minutos se llevaron bien de bien de de dinero y al final aparte que te llevas del dinero de la prima después si terminas el contrato pues pues habiendo ganado la liga pues ganarás más dinero en el siguiente año claro y teniendo en cuenta que si ganáis por partido si hay que ganar la liga que hay que ganar muchos partidos al final claro es que claro que si tú ganas de 30 partidos que ganas 16 17 y por partido ganado tienes prima que estoy hablando que son más de mil euros no mucho más pero netos si ya partido ganado es que si 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 pues la verdad que al final eso de negociar las primas y todo eso que es bonito también porque forma parte del juego del deporte y y bueno es interesante pues bueno a ver como porque al final ya no es fútbol es negocio y es divertido también ponerte a negociar con tu presidente ellos tiran para su casa nosotros para el vestuario y está bien son cositas de capitán y claro lo comentábamos que tú te vas de un segunda vez cobrando 1500 euros llegas allí y te pones con un salario base de 6000 euros pon que ganas dos partidos al mes y te dan otros 1000 euros por cada partido o estás multiplicando por 10 casi tu tu sueldo entiendo entonces que entiendo entonces que los juguetes españoles de segunda vez pregunten tanto oye Polonia que tal no se que porque claro porque es que yo te digo es que hay mucha diferencia y claro me dicen no es que fulanito en el yo que sé en la championship esa de Inglaterra gana que sé 25.000 euros al mes o 30.000 euros al mes vale que es muchísimo también pero es que un jugador de nuestra clase yo te pongo te ganas 10.000 euros netos más de ganas dos partidos al mes ya son 2.000 euros más te plantas no sé 12.000 euros al mes no es mucho para mí muchísimo para mí es muchísimo dinero más estamos hablando de eso de futbolistas que vienen de España de segunda de joder te quería preguntar también por tema de cláusula tipo no sé imagínate tenéis X por partido ganado pero si bajáis no lo cobráis o algún tipo de cláusula también no 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 que eso si por ejemplo no estamos entre los ocho primeros no nos llevamos prima por posición pero claro por ejemplo el año que ya entramos otra vez de las negociaciones el año que casi bajamos claro no nos llevábamos prima por salvar la categoría por estar en los ocho últimos pero claro al club no le interesa que baje el equipo claro otra vez sentados en negociar venga si salváis la categoría os lleváis esto y claro al final pues el club también le interesa pues bueno sí incentivar a los futbolistas eso es claro te comentaba yo creo que el año que llegas tú a Polonia que habría 2-3 españoles no habría más y el año pasado creo que había 20 y este año soy 18 es lo que comentábamos aparte que ya hemos comentado que la liga tiene otra dimensión se cobra muy bien los futbolistas españoles también habéis rendido bastante bien ahí en Polonia se obtendrá en buena estima ¿no? sí se nos tiene se nos ve con buenos ojos porque los jugadores que han venido aquí han habido jugadores que han marcado han hecho historia Carlitos Angulo Rubén Jurado cuando él llegó aquí en el Pías Carles quien Dani Quintana Dani Quintana uno no sé yo me enamoré cuando vi a ese jugador y me decían es que en España en segunda B no jugaba en el Nástic no jugaba en segunda B y le ves jugar aquí en Polonia vaya jugadorazo el otro día vi jugar contra Iaquilonia y más Jesús no jugó porque el COVID pero estaba Fer Fer Ferran Ferreira Ferreira Ferreiro que estaba en el banquillo y te lo juro que había otros que jugaban pero es que tú tienes algo distinto y me decían pues no juego no estás jugando mucho digo pues sigue así porque vas a jugar porque eres muy buen jugador son jugadores el jugador español técnico es muy vistoso y eso pues aquí en Polonia también gusta y por eso por eso hay tanta gente que pues bueno pues intenta venir aquí a Cuba penúltima pregunta te iba a preguntar ¿qué le pasa al fútbol polaco? no sé si también aparte de últimamente bueno la divido en dos el fútbol español le están echando un poco de porque parece que en Europa los equipos se están se la están pegando continuamente ¿tú crees que esto claro ya queda muy atrás el éxito de la selección española ya hace casi 10 años de la última Europa ¿tú crees que esto al final a vosotros puede perjudicar a la hora de que salgan más futbolistas españoles fuera de España? Sí mira cuando ganó España el Mundial eso fue para todos los futbolistas nos abrió las puertas de Europa y claro al final venía un español y decía es que va a ser bueno y eso pues ayuda ayuda es como cuando pasaba con los brasileños que ibas a todos los equipos y había brasileños porque pensábamos que por llamarte Fernandinho era bueno jugando al fútbol y y bueno eso la verdad que ayudó ahora lo que pasa que que ya no solo en España hay buenos jugadores que vienen jugadores de otras ligas y que las otras ligas como decía un entrenador que tenía yo saben atarse las botas también que que saben jugar y ahora mismo la la hay mucha más competencia y hay mucha más gente dispuesta a cambiar de país que antes como que años atrás daba más miedo eso ahora la gente es bueno si me tengo que ir me voy antes cuando yo llegué aquí segunda tercera cuarta polaca no había ningún español y ahora hay españoles no les importa porque es que incluso estando en segunda de Polonia o tercera de Polonia ganan más que estando en tercera de España y bueno pues la juegan porque y si sale bien la gente tiene menos miedo y y eso pues hace que bueno pues que hay jugadores que intenten bueno más jugadores que intenten venir a a Polonia sí y lo que te iba preguntando antes que he decidido cambiar el orden de la pregunta es que le pasa al juego polaco porque es cierto que últimamente le cuesta llegar a los clubes polacos a la fase de grupos de la Europa de la Champions League de hecho el H7 año con Dani Ramírez acabó con tres años sin clubes polacos en Europa ¿qué crees tú que llevas tanto tiempo allí y has vivido bueno tú has estado en Polonia cuando el la verdad que le cuesta el polaco yo creo cada país como se piensan como que aquí lo lo nuestro lo mejor y como que no abre la mente sí escucha abre la mente porque es que aquí en Polonia vale te está funcionando Aleguia te está funcionando pero porque juegas contra contra yo que sé contra Pías porque te vas a jugar la primera Europa League donde yo que sé contra el Copenhagen o contra el Bromby o contra y ostras que hay que respetar eso y respeta a los rivales y no sé aprende aprende de otros países también como que si ves que no te está si con lo que estás haciendo no te está funcionando es que hay que cambiar algo yo lo entiendo como el Lega con el presupuesto que tiene con el dinero que paga que no se meta eso yo no lo entiendo firman jugadores yo no sé si esto eso ya es cosa su director deportivo su presidente pero ostras con el presupuesto que tienen tienen que hacer un equipo que no se pueden permitir no meterse en Europa en grupos que hay equipos que se meten en grupos de Europa League con muchísimo menos presupuesto no sé realmente lo que está pasando pero yo siempre lo que les digo abrir la mente abrir la mente y aprender de otros países también que igual os puede ayudar para mí ha sido un placer te agradezco mucho a mí también muy a gusto hablando contigo tenía ganas también de hacer una entrevista en español ayer hice una en Skype en polaco ahora también hablando tenía ganas porque al final hablando en español me puedo expresar muchísimo mejor y muy bien me ha gustado tenía ganas de hablar porque me decía antes que claro que llevas ya muchos años en Polonia pero que tu futuro no sabes si realmente está en Polonia o ese tema no lo hemos comentado no sé mejor no tocarlo mejor no tocarlo no sé los próximos días voy a decidir sobre sobre mi futuro hay posibilidades de volver a España son muchos años aquí tengo tengo una familia no tengo que pensar solo por mí hay tres chicas que vienen conmigo a todos los lados y hay que hay que pensar también en ellas en la familia los abuelos y bueno vamos a decidir la decisión que tome la voy a tomar decidido y seguro de esa decisión y bueno sea lo que sea con ganas a lo siguiente a lo que venga pues nada yo ahora lo he dicho ha sido un placer muchísimas gracias y nada sea lo que sea lo que venga te seguiremos y te desearamos suerte te informaré sea lo que sea cuando lo sepas cuando lo decidas te informaré lech lo que sea Gracias.